. Me imagino que el despertar fue nervioso. Uff, súper nervioso. ¿Sí? Súper nervioso. Un día súper animado. Y ya tengo el honor de llamarla a mi esposa, así que... ¡Ay! Se puso nerviosa con la lluvia que caía copiosamente. Y no podíamos iniciar la ceremonia. Pero ¿sabes qué? Shirley dice que cuando llueve es pura lluvia de bendiciones. ¡Aróguese! Y después de esa lluvia se despejó el cielo, salió el sol hermoso, resplandeciente, y se pudo celebrar su boda. Y queremos compartir ese momento tan especial con todo el público de Enamorándonos. ¡Aquí está! En los primeros segundos de estar junto a ti, ya sabía que quería una vida entera a tu lado. Y ser un pilar para todos los momentos lindos y las cosas que queramos crear juntos. Te amo con mi corazón y ya no puedo esperar para pasar el resto de mi vida contigo. Eres mi mejor amigo y no puedo imaginarme una vida sin ti. Gracias por tanto. ¿Recibe usted a esta mujer para ser su esposa, para vivir juntos en sagrado matrimonio? ¡Que sí, que sí! ¿Recibe usted a este hombre para ser su esposo, para vivir juntos en sagrado matrimonio? ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Que 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 sí!